Una de las diversas facetas de la crisis que enfrenta Cuba, a veces eclipsada por otros problemas, es su impacto en la asistencia escolar. Se discute ampliamente sobre las consecuencias, como la migración de trabajadores del sector estatal al privado, la inflación, los problemas de distribución de alimentos básicos como la leche y el pan, pero se pasa por alto el efecto de dejar de enviar a los hijos a la escuela. Esto no solo es una consecuencia más, sino también una forma encubierta de protesta ciudadana. Si no hay pan el día anterior, no mando a mi hijo a la escuela, si no tengo dinero ni siquiera para comprarle un refresco, tampoco lo envío, afirma Yamilé, una madre de Holguín. Y si nos cortan la electricidad antes de que pueda prepararle el desayuno, mucho menos. Es común que dos o tres veces por semana ocurra algo así o todo a la vez, como sucede muchas veces. Así que va poco, y que alguien se atreva a recriminarme, porque estoy tan indignada que si me pinchan en vez de sangre saldría veneno, esto es insoportable, hemos llegado al límite, explica con enojo. Indira, otra madre con hijos en edad escolar, describe como terrible lo que las familias pasan para que los niños aprendan algo y cumplan con las exigencias de la escuela. Piden de todo, ni siquiera tienen bombillos, además hay que darles una merienda para llevar, antes les daba el pan que me correspondía según la cuota de la libreta de racionamiento, pero ya ni eso llega y en la calle cuesta 40 pesos. Mi esposo gana 200 pesos al día y apenas alcanza para el desayuno, si no tengo para darle, no lo envío. Hay niños que se desmayan en el aula porque no tienen leche ni pan, y si toman un refresco diluido no les satisface y el hambre los debilita, y lo poco que aparece es muy costoso. Antes, el área de formación para la mañana se llenaba, ahora, apenas reunimos lo suficiente para dos aulas llenas, señala Indira. Los padres nos agitamos con tantos problemas y terminamos dejando al niño en casa, no solo porque nos falta lo necesario, porque al final le damos algo, aunque sea un vaso de agua con azúcar o un plátano o un boniato, pero lo hacemos por incomodidad, para mostrar que todo está mal y que no pueden exigir que funcione bien. Pero al final el niño se ve afectado en su aprendizaje. Nada funciona y sabemos que aprenden poco, nada sirve en este país, añade. Jessica, jefa de ciclo en una escuela primaria, comenta a Diario de Cuba que, con respecto a la asistencia, la situación es crítica. Hay demasiada inasistencia y aunque se nos exige por parte del ministerio que presionemos incluso para que se cumpla la doble sesión, en la práctica no tenemos la moral para enfrentar a los padres y exigirles algo, porque conocemos lo que está sucediendo en las familias, lo mismo que nosotros estamos experimentando. Hay días en los que tenemos un 65% de inasistencia, eso sucede cuando no llega el pan, y cuando falta la leche, en preescolar, primero y segundo grado faltan muchos. Igualmente, cuando llueve bien en pocos, algo que antes no ocurría. Parece que las familias están hartas, completamente desanimadas y nada les importa. Los cortes de electricidad son frecuentes, con estos apagones apenas alcanzamos el 50% de asistencia y dar clases a oscuras en aulas mal iluminadas es terrible. Eso afecta a los niños. O antes, una ausencia del 5% era un gran problema, realizábamos análisis con las maestras, con los padres y era un gran tema, ahora es normal que las aulas tengan la mitad de los niños. Siempre reportamos un poco más de los que realmente asisten para evitar críticas del municipio, porque las críticas recaen sobre nosotros y afectan nuestra evaluación profesional. Pero, ¿cómo podemos exigir a los padres que envíen a los niños si sabemos que ni siquiera tienen pan para el desayuno? Existen numerosas formas de evidenciar la profunda crisis de valores, materiales y sistémicos en general que atraviesa Cuba bajo la continuidad del sistema socialista estatal impuesto por el Partido Comunista. Muchas son las manifestaciones del descontento, la protesta ciudadana y el hartazgo del pueblo. Y este lamentable hecho, que afecta la educación de los niños, quienes son el futuro del país, es desafortunadamente una de ellas.